De ahí vamos a pasar a San Cristóbal, donde la policía reportó que un hombre mató a Palos a su concubina en la comunidad de los Yagrubos. Eso es en Igua. Este feminicidio dejó concernados a los vecinos y familiares de la pareja, ya que, según se supo, ambos convivían de forma normal. No había reporte de violencia entre ellos. Según el parte policial, Gilda María Brito, de 25 años, falleció tras ser agredida a Palos por su pareja, Ranser Aquino, alias Chaco. La versión preliminar de la uniformada da cuenta que el incidente se originó en una discusión por el incendio de la luz de la habitación que ambos compartían.